De que él había ido a un juicio, y es lo mismo, con Dios un día van a ir a un juicio, y van a ver si nosotros tenemos los argumentos, si tenemos el abogado o no tenemos abogado. ¿Cuántos tienen abogado? Y él nunca está ocupado, ¿no? Eso es lo bueno. Hasta eso, que él tiene demasiado trabajo, y siempre tiene tiempo para cada uno de nosotros. Pero, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros para él? ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros al trabajo? Ahora, ¿cuánto es para Dios? ¿Tenemos una devoción por Dios? ¿Agradecemos nosotros al abogado? ¿Saben cuánto cobra un abogado? ¿Ustedes creen que nosotros tendríamos el dinero suficiente? Yo creo que ni dándole todo el tiempo al Señor, yo no le puedo pagar lo que ha hecho por él. A mí siempre me decía mi hermano, cuando venía yo a la iglesia, por un día, que vas, que no vayas, no, se va a perder su salvación. ¿Es cierto o no? Pero yo no vengo a la salvación. Yo vengo a aprender. A sentir su presencia de él. ¿De qué me serviría venir, perder tiempo, gastar gasolina? Casi una hora para venir, para irme igual. ¿Creen que ustedes que está bien? No. Yo me vengo a gozar, vengo a recibir. Mientras yo reciba, el diablo no va a tener cabida en mí. ¿Podré tropezar? Sí. Pero tengo alguien que me quiere.